Y con una gran predisposición y bueno, la gente de investigaciones de la policía se logró encontrar el motor y la verdad que para nosotros es una gran ayuda porque bueno, estábamos un poco parados porque no teníamos esta herramienta que era fundamental para hacer los trabajos que estamos haciendo en el predio. Cuando nos robaron, nos llevaron 8 rollos de alambre olímpico de 2 metros, palas, picos, un montón de herramientas y el motor. Que si uno lo tiene que comprar nuevo, está entre los 40 y 45 mil pesos. Y bueno, aparentemente este motor se publicó en las redes sociales y bueno, a través de esa publicación y teniendo los datos del motor, me comunicaron a mí enseguida, bueno, yo corroboré que ese era el motor de nosotros porque bueno, tenía características, una polea rota, una falta de una tapa en una parte del motor y bueno, daba todas las características que era la base donde iba sentado el motor en la máquina. Tenía particularidades que uno conoce, aparte de haber estado trabajando con eso todo el tiempo, uno le conoce los detalles al motor. Más allá de que nosotros teníamos los papeles, todo, que mostraba el motor, tiene el número de motor y bueno, mostraba que era el motor nuestro. Al no ser una herramienta de cambio rápido, como una máquina, una bordeadora o una motosierra, algo que uno se puede, que la gente esta se puede deshacer enseguida, este motor era difícil de ubicar. Entonces bueno, creo que lo habrán ofrecido por todos lados y al no tener posibilidad de venderlo, lo publicaron y cuando lo publicaron nosotros pudimos verlo, la policía lo pudo ver y bueno, y eso hizo a que se pueda recuperar ese motor. ¿Ya se los han podido entregar? Ya nos entregaron el motor, sí, a ser la gente de investigaciones. Nos llamó a la mañana, fuimos nosotros con la documentación, con la denuncia policial y todo, corroboraron que el motor era nuestro, que tenía todas las características, los números y todo, lo que acreditaba que era nuestro motor, que no era uno parecido y bueno, nos hicieron entrega ayer mismo, así que la verdad que muy contento.